¿Cómo están? Soy Aldo Parodi, dirijo la Oficina Comercial del Perú en Canadá, con CEDE en Toronto. Les voy a comentar rápidamente lo que está pasando en Canadá. Los que ya trabajan en Canadá conocen esta información. Canadá es un país con más o menos 38 millones de habitantes, con un PBI de 1.74 billones de dólares, una gran economía mundial. Un per cápita de 47.000 dólares anuales, que es uno de los más altos del mundo. Claro, todas estas cifras son antes de esta crisis, pero es un tema que hay que tener en cuenta. Hay 30 millones de personas por arriba de los 15 años que están en edad de emplearse y antes de la crisis había un desempleo bastante bajo, una economía bastante activa canadiense. Canadá es un país que tiene un gobierno federal y también tiene provincias, que son como los estados en los Estados Unidos. Cada provincia tiene su propio premier, le llaman acá, el ministro que es Trudeau, que es de todo el país. Cada provincia tiene su premier y tiene su grupo de ministerios. Trabajan también sus propios proyectos. También que las ayudas que están viendo en esta crisis son tanto federales como provinciales. Canadá es un país minero, donde Perú exporta bastante ese sector minero a Canadá. Tiene cómo van los precios. El último año ha sido un año muy bueno para las exportaciones peruanas en general, sobre todo en el sector minero. Crecieron 42%, pero también han crecido 142%. En total, las exportaciones no tradicionales también han crecido de una manera importante. Los rubros que se exportan del Perú hacia Canadá, estamos hablando de arándanos, paltas, café, uvas, cítricos, cereales. También hay otros rubros como las partes de exportaciones textiles. Y nosotros, como del Perú, importamos algunos complementos, maquinarias, trigo, etc. Tenemos, como ustedes saben, un TLC que este año es el decimoprimer año, y es el año pasado, donde la mayoría de los productos están liberados de aranceles. En Canadá nos ve como socios, hay vuelos directos, y bueno, hay un comercio bastante activo. Las exportaciones que nosotros trabajamos en el Perú, trabajamos mucho con Infotrail. Yo trabajo mucho con Infotrail, porque siendo Canadá un socio importante de los Estados Unidos, muchos de los productos que vienen a Canadá paran primero en puertos estadounidenses, y de ahí se desembarca y vienen por camiones. Y por eso es que algunas exportaciones se consideran para Estados Unidos, cuando en realidad vienen para Canadá. Entonces, en realidad, las exportaciones peruanas deben ser más grandes. El entorno actual, ¿cuál es aquí en Canadá? Bueno, como todos los países, ha sido impactado por este tema del coronavirus. Hasta esta mañana había, me parece que unos 17.000 casos en todo Canadá. En Quebec, que es donde está Montreal, hay más de 8.000. En Ontario, que es donde está Toronto, hay 4.000 entre las dos provincias. Tienen el 78% de los casos de Canadá. Y si le sumamos la parte de Vancouver, que es British Columbia, con Alberta, que es Calgary, tenemos el 93% de los casos. Hay muchos casos, comparativamente con el Perú, por acá los test se hacen de manera masiva. Hay más, hasta ahora, en las dos semanas pasadas, han habido más de 300.000 pruebas que se han hecho a los residentes de Canadá. Por eso que, cifras que son en número relativamente altas, pero lo que hay que ver es que a nivel de Canadá aumentan. Evidentemente, cada día hay un número más de contagiados, pero no es exponencial, no es un tema que se va sumando. Por ejemplo, en el área de Ontario, hoy día la cifra bajó considerablemente con respecto a los últimos tres o cuatro días, ¿no? Entonces, da la impresión que aquí el tema se está controlando. No estamos obligados a estar en las casas, es un conginamiento obligatorio, es un conginamiento recomendado. Tampoco podemos salir a... No se puede estar en grupos, tenemos que estar a dos metros uno del otro. Hoy les he puesto una foto de las entradas a los mercados. Sí se han restringido vuelos internacionales con Europa, bueno, con China hace un tiempo, con Estados Unidos, la frontera sigue parcialmente abierta para las personas, solamente se permite la entrada de personal esencial para ambos lados. Y todavía hay vuelos, ¿no? Hay vuelos internos. Si un estadounidense viene aquí, lo más probable es que lo metan en cuarentena 15 días también, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, por el lado del tránsito de bienes, no hay ninguna restricción, ¿no? Incluso el tránsito interno en Canadá no hay restricción, ni para personas, ni para transportes, transportes de carros. Eso está todavía a vento, ¿no? Ahí les he puesto un enlace, que es el enlace del gobierno de Canadá, está en inglés y en francés, donde pueden ver, digamos, desde temas de seguridad de salud, todos los paquetes económicos que voy a hablar un poquito más adelante. Todo esto para mostrarles que, en realidad, si bien esto nos afecta a todos, a nivel de comercio, y en el sector de alimentos en específico, es lo que menos se ha afectado y lo que pensamos que hay oportunidades para exportaciones, ¿no? Entonces, para eso, evidentemente, ha mantenido todo lo que es la cadena logística. Hay una pequeña variación en el tema que sí están siendo un poquito más exigentes al momento de inspeccionar los contenedores, que es una demora de dos, tres días, pero en el resto de casos está trabajando de manera regular. Y lo que ha hecho el gobierno canadiense, tanto a la manera federal como a nivel local, es tratar de mantener el consumo, tratar de mantener la famosa cadena de pagos, ¿no? Sobre todo en aquellos negocios que han tenido que cerrar, como los restaurantes. Los restaurantes, por ejemplo, han cerrado, pero pueden hacer delivery y pueden hacer para llevar. O sea, tú puedes pedir por teléfono, ¿sabes qué? Quiero mi podo a la abraza. De hecho, el otro día lo hicimos acá. Pedimos un podo a la abraza a un sitio y lo fuimos a recoger. Entonces, eso sí se puede hacer acá. Entonces, permite que esas empresas puedan seguir de alguna manera operando. Hay un subsidio para los desempleados de 2.000 dólares canadienses mensuales. Más o menos es 1.4 el cambio con el dólar americano. Entonces, la gente que se ha quedado desempleada, que es mucha aquí, está accediendo a ese fondo para poder al menos mantener lo básico, ¿no? Hay distintos fondos que se han establecido para que la gente pueda vivir esta parte y que se mantenga la cadena de pagos, ¿no? En el caso de trabajo, hay un subsidio a la gente que está manteniendo a sus trabajadores, que está manteniendo 75% del salario, lo cual es muy importante en la medida que la empresa haya perdido más de un tercio de sus ingresos, lo cual, diría yo, es la mayoría, ¿no? Salvo, pues, supermercados, farmacias, hospitales, el resto de empresas han realmente disminuido sus actividades comerciales, ¿no? Entonces, hay mucha información aquí, no quiero ir al detalle, pero lo que quiero decirles con esto es que, y adicionalmente a esto, que son, digamos, medidas federales, cada provincia tiene sus propias medidas que agregan a lo que ha hecho el gobierno federal, ¿no? Porque cada provincia puede tener un interés específico para cierto sector, ¿no? Por ejemplo, el sector turismo, que es lo que está, es grave el tema, tiene temas específicos de ayuda para que puedan en algún momento ir saliendo, ¿no? Y saldrán primero, evidentemente, con el tema del turismo interno, creo que todos los países para el lado del turismo van a tener que salir primero por el lado del turismo interno, ¿no? Entonces, todo esto que quería yo decirles es, la cadena logística y la cadena de consumo en la parte alimentaria no tiene restricciones, ha continuado y nosotros hemos conversado con algunos exportadores que también están integrados como importadores y lo que hemos visto es que, en general, teniendo algunos momentos de repente de vacíos de pedidos, en general la cadena se ha mantenido, los pedidos se han seguido y a veces se aceleran. Por favor, mándame más rápido las cosas. Ha pasado con el tema de mandarinas, por ejemplo, que la gente está pidiendo mandarinas e incluso están dispuestos a pagar aquellos sobrecostos que se están incurriendo en el Perú a raíz de que, según lo que tengo entendido, por el tema de que el confinamiento en Perú es mucho más estricto, los costos, por ejemplo, de transporte, tanto de cálculo personal que va hacia las tierras o las fábricas, pues se han incrementado los tiempos también de procesamiento. Entonces, esos sobrecostos, en algunos casos, sí están dispuestos a absorberlos aquí en Canadá, ¿no? Canadá es un mercado bien interesante porque es un mercado bien ético en general, ¿no? O sea, acá la gente no se aprovecha de estas situaciones y eso se refleja, por ejemplo, en las preferencias del consumidor. El consumidor, y entrando más a los temas de alimentos, el consumidor canadiense se fija mucho en esos detalles cuando compra un producto, no mira, por ejemplo, si es un producto que tiene comercio justo, acá el tema de género está muy desarrollado en el sentido de que se está priorizando y eso, por ejemplo, mucha ayuda de los gobiernos en los temas de cooperación internacional con el Perú específicamente, prioriza el tema del género, que significa empresas donde las trabajadoras sean mayoritariamente mujeres o que la plana gerencial sea de mujeres o las propietarias sean mujeres, están apoyando bastante el desarrollo de ese subsector, digamos, a través del género, ¿no? Por eso que la claridad y abundancia de información en una etiqueta aquí es apreciada. Al final vamos a ver las características con las cuales ustedes pueden basarse para establecer sus propias etiquetas, ¿no? Hay también toda una tendencia para lo que es listo para comer, se están viendo mezclas de frutas con cereales listos para comer, preparaciones rápidas, esto creo que no escapa tampoco a otras realidades en otras partes del mundo, ¿no? Pero si hay algo acá que sostener es realmente el consumidor está muy consciente de la responsabilidad que tiene como consumidor. Entonces, está fijando si tiene comercio justo, y ahí me preguntan, por ejemplo, ¿se le está pagando al agricultor? Esos están muy interesados en saber eso. Evidentemente, también el tema orgánico, aquí es un tema realmente importante. Yo comenté hace un tiempo, como muchos de ustedes saben, yo estuve en la oficina comercial de Francia en los últimos cinco años y medio antes de venir acá. Francia también es un país desarrollado donde hay mucha preocupación para el medio ambiente. Pero en Canadá es aún más. O sea, ya uno no sabe dónde botar la basura en la calle porque tiene miedo de equivocarse. Y si te equivocas, lo interesante es que el ciudadano del costado te dice, oye, no, no es ahí, es allá. Y te va corrigiendo. Entonces, hay ese tipo de conciencia y los mismos ciudadanos se autocontrolan. Entonces, es bien interesante. Hay que pensar en eso cuando pensamos en algún producto o en algún servicio para vender a este mercado. Entonces, como vemos aquí, el importador canadiense, evidentemente, el precio es un factor importante. Como les comenté, si tú le explicas por qué estás aumentando el precio, lo consideran, ¿no? Les gusta mucho desarrollar una relación comercial en el tiempo y no les gusta cambiar de proveedor así tan fácilmente. No es algo que haya habido un problema, ¿no? Pero confían, quieren desarrollar una relación a largo plazo, ¿no? Y lo que sí, como también en muchos países desarrollados pasan, ellos quieren que sus preguntas sean contestadas rápidamente, ¿no? Cualquier problemita, si no es en el día, más tarde o al día siguiente, porque si no, eso deteriora la relación que ustedes hayan podido construir, ¿no? Las grandes cadenas compran de distintas maneras. Aquí, la mayoría prefiere comprar importadores locales. Muchos de ustedes seguramente ya tienen con importadores locales. Algunos compran directamente en Perú, la minoría. Otros compran a través de centrales de compra en Estados Unidos. Hay esas, digamos, tres grandes variables de compra que hay aquí, ¿no? Y bueno, eso es más o menos en cuanto a lo que es perfil de consumidor. Primero, digamos, características generales del país, perfil de consumidor, y ahora, digamos, más o menos lo que es el perfil del importador canadiense. Fíjense, esta es una lámina que sale en una página del gobierno canadiense. O sea, ¿qué cosa para ellos es una alimentación saludable? Y si pueden mirar el plato, ¿no? Este, vemos que está bastante concentrado en frutas, en verduras, hay cereales, y hay todo lo que son nueces, la parte de proteínas, ¿no? Nueces, claro, hay un salmón, unas carnes por ahí, huevo, yogurt, ¿no? Pero lo interesante es que inclusive ponen quinoa, la quinoa roja que está ahí, ponen arándanos, y acá podríamos poner, seguramente no pusieron palta porque se oxida rápido, pero acá el consumo de palta es bastante, bastante interesante. Entonces, como ven, si ustedes ven ese plato, dice, caray, este, nosotros los peruanos podemos llenar ese plato al, no sé, 80%, ¿no? Entonces, este, por eso que, y es más, en estos, en estos momentos donde, eh, este virus está atacando directamente nuestro sistema inmunológico, ¿no? El consumidor ha estado dirigiendo sus compras a aquellos productos que, eh, ayudan más al sistema inmunológico, ¿no? Entonces, ya después, Antonio, que es Antonio Ramos, es el especialista en comercio, en comercio internacional en nuestra oficina comercial, les va a entrar al detalle de algunos productos que hemos seleccionado para darles una idea de por dónde tendrían, tendríamos que atacar, sin que los otros productos tampoco tengan, alimentos en general, hay oportunidad, si nos concentramos en los alimentos que nosotros le llamamos los superfoods, que tienen propiedades de altas proteínas, encima tienen propiedades para sistemas, digamos, mejorar los sistemas inmunológicos, creo que seguiremos teniendo oportunidades. No se han caído en general las compras, yo creo que vamos a seguir teniendo oportunidades para lo que es superfoods en el mercado canadiense. Dejo entonces a Antonio para que continúe con el tema más específico del producto. Buenas tardes, Antonio Ramos desde Canadá. Vamos a empezar primero con el mercado orgánico y natural, que es un segmento muy importante en Canadá, como Aldo ya lo ha dicho, los canadienses le dan bastante importancia a la comida saludable y Perú tiene mucho ventaja en todo respecto. En la lámina pueden ver el tamaño del mercado canadiense, me parece que es el séptimo del mundo. Canadá fue uno de los primeros países en asignar partidas específicas arancelarias para los productos orgánicos. Ahora, ¿quién es el primer consumidor de orgánicos? Los millennials. Los millennials son básicamente el 30% de la población. El 50% de los millennials gana más de 44.000 canadienses, que equivale a 34.000 dólares americanos. Es un segmento bastante importante. Punto de venta de orgánicos, básicamente tiendas y supermercados, Costco. En la lámina puede ver los principales productos, el café verde, bananas, orgánicos, cebollas, quinoa y los prometedores. Como Aldo ya lo ha dicho, lo que se debe enfatizar ahora no es tanto en frescos, sino en productos de agrado, alimentos ready to eat. Ya me parece que aquí en Canadá ya hay varias empresas peruanas que están en ese campo. En la siguiente lámina les voy a mostrar algo específico, que es el jengibre. El jengibre mayoritariamente está dominado por los chinos. El jengibre orgánico de Perú está valorizado, cuesta aquí casi 20 dólares americanos el kilo. El convencional está a 6.75. A la mano izquierda en el gráfico, en los meses de julio y agosto es donde el precio del unitario del jengibre sube. Después en noviembre y diciembre, que son los meses que Perú puede aprovechar para aumentar su oferta. en la siguiente vamos a ver ahora la quinoa. La quinoa desde el año 2010 se cultiva en Canadá. Por eso en el gráfico de la izquierda se puede ver la evolución en el año 2019 de las exportaciones canadiense de quinoa. Básicamente es el mercado de Estados Unidos. El precio es bien bajo, más o menos como un dólar el kilo. Principalmente se destina el uso de la quinoa canadiense se destina como insumo. Por ejemplo, la quinoa canadiense se vende a Beyond Meat y es a Vegana para McDonald's. Entonces en el gráfico izquierdo pueden ver que hay unos en el mes de abril las exportaciones, es decir, el cultivo de quinoa baja, lo mismo en julio y lo mismo en noviembre. Esos son los meses que Perú puede aprovechar. Pero debemos recordar siempre que nuestra ventaja va a ser que nuestros productos son orgánicos y libres de transgénicos. Eso es lo principal. Y lo otro, como les decía antes, productos con valor agregado, que ya lo están haciendo empresas como Guiracocha, lo están haciendo empresas como Virú y están presentes en el mercado canadiense. Perú, perdón, Perú es el segundo proveedor de quinoa en Canadá. Veamos ahora los frijoles. Canadá es un país exportador neto de frijoles, inclusive Perú es uno de sus mejores clientes. Pero aquí tenemos las minorías étnicas, especialmente gente del Medio Oriente que consume frijoles como el mungo, los garbanzos, el canario y el octavo. Estos son los productos que tienen bastante potencial en Canadá. Perú ya vende payares a Canadá. El año pasado exportó como 350 mil dólares americanos a Canadá en payares. Pero hay bastante potencial en estos productos porque hay bastante minoría étnica en Canadá. Y los supermercados étnicos abundan donde se puede colocar este producto. Y verán que casi todo viene en lata. Aunque también a veces se vende a granel. Luego veamos café y cacao orgánico. Proveedor de café a Canadá es Colombia. Pero nosotros exportamos mucho más orgánico que Colombia. Ahí podrán ver que en el 2019 hemos exportado casi 27 millones contra 13 de esa es nuestra ventaja. Y el café orgánico como hoy tampoco ya no es eso se lo he nominado por el precio. Entonces nosotros lo que debemos prestar atención es a los cafés especiales. En este sentido nuestra oficina está organizando una visión de torresfactores canadiense que va a viajar a Expo Amazónica en el medio de agosto en la cual planeamos llevar por lo menos 6 refactores canadienses la promoción del café orgánico y especial en Canadá. Me encanta la Kino al cacao podrán ver el gráfico dice Sicilian Si Sol es hecho por una compañía que se llama Jauja es una empresa es algo peculiar esta empresa es canadiense compraba el cacao en Ecuador después lo llevaba todo a Italia donde se procesaba y entra a Canadá y a Estados Unidos como producto italiano la dueña de Jauja viajó a Perú el año pasado en Expo Amazónica por lo tanto esperamos que sus nuevos productos tengan cacao peruano como ingrediente ahora lo que hemos estado diciendo desde el principio durante toda la presentación los alimentos preparados ready to eat nosotros debemos preocuparnos más en fomentar en promocionar en exportar a Perú a Canadá alimentos alimentos preparados podrán ver ahora que el 28% de los canadienses vive solo esta gente estas personas no van a cocinar así no preparados y prefieren porciones individuales no es como las familias tradicionales de 5 o 6 personas donde se come y se cocina ellos no ellos prefieren comida preparada y en porciones individuales y este y este consumo sigue aumentando todavía como ven ahí ya la quinoa ya se vende también y esta conserva de pescado es bien interesante es un producto de una empresa llamada Utco desde hace como 3 años que ha introducido esta línea de alimentos ready to eat que son conservas de pescado me parece que se llama Fresh Line me parece que se llama su línea muy interesante en este producto y así promocionando los productos en Canadá para resumir entonces la cadena de pagos y logística en Canadá no se ha interrumpido se sigue abasteciendo de manera regular los supermercados se está ingresando producto a través de las fronteras sin ningún sin ningún problema y el consumidor canadiense que es un consumidor preocupado por el medio ambiente por su salud y por todo el tema de equidad hemos visto que se está dirigiendo a comprar productos relacionados a ese posicionamiento dentro de los cuales están evidentemente nuestros superfoods este es un gráfico de cómo se maneja la cadena de comercialización para Canadá no es nada del otro mundo es más o menos lo que hay en todo el mundo generalmente la mayoría es a través de importadores también se pueden hacer ventas directas estamos también conversando para poder hacer tratar de tener aquí un almacén donde puedan enviar sus productos y sacarlos de aquí a través del e-commerce que es una alternativa que deberíamos evaluar para un futuro algo parecido a lo que hizo lo que hizo la OSEX Miami hace un par de años no es nada del otro mundo esto es el canal de distribución pero es un canal bien establecido que no ha sufrido mayor transformación con esto del virus un tema de recomendación final para ustedes es cuando quieran si ya entraron al mercado canadiense ya lo saben pero para los que no acá hay algunas herramientas que ustedes pueden tener para ver cómo se hace el etiquetado acá son pues francés e inglés los dos idiomas tienen que ser en un etiquetado hay este para requerimientos de importación los tienen ahí certificados de origen los tienen con información en el Perú ahí tienen toda la información para en el específico de su producto que puedan que puedan requerir y Lesslie Pinto de la empresa Viru había hecho la consulta en qué oportunidades han llegado a la oficina comercial que podamos revisar con la escasez del mercado y algún canal nuevo que podamos buscar en el que sepan para ofrecer la gama de productos de Viru específicamente ellos tienen productos este bueno también tienen fresco tienen los productos de retail qué oportunidades ustedes puedan ver para la empresa para este canal y la empresa en sí yo pienso que para el caso específico de Viru que es una empresa que se ha desarrollado mucho a nivel incluso de productos ready to eat porque los he visto en Francia en mundo fuerte con esos productos yo creo que eso es un tema que podríamos que podríamos en conjunto desarrollar aquí en los canales yo diría de retail importantes como son las cadenas grandes yo apuntaría por ahí en el caso de Viru por la estructura que tiene eso me parece importante yo lo que quería más bien preguntar de mi parte yo conversé con Carl y el equipo de PROMPERU la semana pasada para ver cómo iba el tema de la cadena logística y la cadena productiva en Perú me comentaron que había algunos problemas yo no sé si ustedes me pueden decir cómo están viendo eso por allá que pueda digamos dificultar a ustedes hacer sus exportaciones bueno Aldo vamos a ver si alguno de los de los asistentes se anima a complementar la información que nosotros les alcanzamos la semana pasada a través del medio que estamos usando para las consultas que es el medio escrito del chat de momento como tú bien sabes y a diferencia de lo que está sucediendo en Canadá acá las restricciones van en aumento respecto al a la a la no movilización de personas y y y y al a los días en que nadie puede transitar ni hacer actividad alguna no eso esta semana vamos a tener tres días de de para absoluta que son jueves viernes y domingo y esos días tampoco entiendo que va van a atender la cenaza y digamos a nivel operaciones vamos a estar restringidos entonces si conforme la situación se desarrolla y las medidas del gobierno por guardar la la sanidad pública se incrementan pues eso conlleva algunas complicaciones para para el sector productivo y exportador quería comentarles que hay dos preguntas más que ahí han manifestado algunos de los exportadores este por ejemplo quiero avanzar hasta la empresa grupo atos ellos son de productos perecibles productos frescos y la consulta es si hay alguna alternativa de almacenaje cuál sería para los productos perecibles si hay algún almacén de bodegas refrigeradas en las cuales podríamos en las que podrían usar para frescos allá en canada esta es con la empresa atos podemos contactarlos con con este empresas logísticas que tienen almacenes almacenes refrigerados para 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 eso preguntaron también sobre la idea del almacén que estábamos teniendo si el tema del tema del almacén es más que todo para temas de no perecibles para los que no siguieron en el chat entonces así es otra pregunta de Juan Portugal consulta el dato de la producción local de quino en canada cuál sería la fuente del dato de la producción de quino en canada eso lo que comentó Antonio Ramos creo que lo pusimos en la eso lo sacamos del censo agrícola canadiense que salió por último en el 2016 y después hay revistas especializadas de agro donde publican esos datos pero hay que buscarlos bien lo último lo oficial es el censo agrícola 2016 el próximo año va a haber otro justo también es este justo es también la información que consultaba este Marjorie Marjorie Nakama cuáles son las fechas de cosecha de la quinoa en canada y lo convencional y orgánico también vinculado a la quinoa eso se puede ver en el gráfico de la quinoa ahí pueden ver las exportaciones del quinoa que coinciden principalmente con la producción con la cosecha antes que me olvide complemento una información que dio Antonio Antonio hablo que estamos trabajando una misión de café para agosto la estábamos trabajando antes de este este problema igual lo mantenemos como objetivo llevar torrefactores a a espamazónica y que visiten la zona de chachapodes alrededor que es una cena muy bonita para para el tema de café pero también tenemos dos actividades una que es Cial en Montreal que iba a ser la próxima semana la próxima semana iba a ser este Cial en en Montreal que ha sido postergada para los primeros días de agosto esta actividad la estamos haciendo en coordinación con Excom de la Cámara de Comercio de Lima ahí está Rocío Bosa en el en el en el chat y como ya estamos organizando esto y confiamos en que en que en que se realice y que y que vengan porque pensamos que es un buen momento como para reactivar los negocios que tengan que tengan que reactivar y también en septiembre tenemos la feria orgánica en Toronto que es el CHFA que es organizada por nosotros este los que tengan también interés en en que les envíemos información sobre esa feria solamente orgánica también comunican estos eventos grandes esperemos que que las cosas este mejoren yo soy un relativo optimista veo que los números de contagios están bajando en Europa se están manteniendo en Estados Unidos y Canadá espero que en las próximas semanas tengamos noticias mejores de de que esto pueda regresar a un a una nueva normalidad no va a ser como antes pero va a haber una nueva una nueva normalidad si estás interesado oído Cristian a Flores en la feria orgánica ahí con Marco sería bueno que que lo canalicen para para ver esa esa futura presentación luego tenemos casi dos consultas simultáneas en el tema de oportunidades Vilches y Yuri que en el caso del señor Vilches consulta sobre el tema de las hojuelas instantáneas de quinoa barras energéticas de quinoa y banano y las bebidas instantáneas con quinoa y maca cuál sería la oportunidad y también Yuri que consulta cuál es el potencial de snacks en base de superfood fritos o no fritos al horno saludables y cuántos se consuman per cápita en Canadá el consumo per cápita de snacks en Canadá voy a tener que buscarlo este no es un dato que lo tenga en la cabeza pero lo que sí te puedo decir es que cada vez más se ven los puntos de venta snacks saludables y snacks efectivamente que se hacen más al horno que fritos por ahí están dando está yendo la tendencia del consumidor en cuanto a snacks en Canadá snacks saludables el dato de cuánto snacks se consume aquí per cápita lo vamos a buscar en el tema de la otra consulta es justamente por ese lado donde creo que tenemos que trabajar las barras energéticas donde tenga quinoa donde tenga maca donde tenga arándanos una mezcla que se haga en el Perú y que se pueda exportar yo creo que por ahí va el tema ese es uno de los productos que yo creo líneas que hay potencial si ustedes ya tienen esos productos y están listos para exportar nos contactamos ya directamente vemos cuál es su oferta y nosotros la comenzamos a canalizar al canal que le corresponda que quisiéramos saber por ejemplo cuáles son sus volúmenes de producción y otras preguntas más para saber a dónde nos orientamos pero sí efectivamente por ahí esos productos y con todos los ingredientes que tenemos nosotros a eso es lo que enfatizamos que puedan hacer productos terminados con valor y con valor agregado ya perfecto la otra consulta también de Marjorie es el tema de la legislación de límites de pesticidas para Canadá son similares a los Estados Unidos son diferentes no sé si de repente nos puedas ahí proporcionar el link de dónde está el límite de pesticidas si me permite sí Canadá tiene una página web con mi información bien exacta sobre eso que simplemente nos escriben nosotros damos el enlace y para darles un ejemplo práctico del tema ustedes conocen el FDA de Estados Unidos cuando entra un contenedor por Estados Unidos y le aplican las reglas FDA para Canadá eso ya está ya está este digamos inspeccionado y bajo los parámetros que Canadá los acepta o sea por ese lado son muy similares las condiciones entonces por ahí le vamos a mandar link a los que lo soliciten ya hay una última consulta este no bueno no aparece el nombre pero este la persona de 59 98 9 el cual hace su consulta es básicamente consumo de jengibre en Canadá hay mercado para jengibre deshidratado creo que hay mercado para jengibre deshidratado el jengibre lo encontramos de varias maneras lo encontramos como vieron en la foto fresco también lo encontramos en unos en unos chisguetes tipo pasta de jengibre y también se encuentra jengibre deshidratado en polvo entonces este se encuentra de varias maneras voy a contarles a todos en la información del PPT que está está el correo de Aldo y de Antonio entonces ahí les vamos a escribir y él les va a transmitir el link donde están los límites de pesticidas si me permiten el PPT en las notas van a encontrar diversas referencias donde ustedes pueden confirmar o pueden recibir más información más detallada sobre lo que se dice luego Mónica Dávila también consulta sobre las importaciones son directamente de empresas canadienses o compran importadores americanos sí como comenté hace un rato hay de las dos maneras hay importadores canadienses y también hay algunos que tienen centrales de compra en Estados Unidos hay de todo contestando algunas de las preguntas que veo ahí si hay oportunidades para Camu 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 por ejemplo es uno de los productos que está sonando mucho en estos momentos ahora justamente por el tema de la inmunológica así que sí creo que hay potencial hay una pregunta específica sobre la campaña de producción de arándanos te puedo comentar voy a averiguar exactamente sobre la campaña de arándanos pero lo que te puedo comentar de manera general que es una preocupación que aquí en Canadá sobre el tema de la cosecha ya estamos entrando primavera en general de productos hay un problema hay una hay una preocupación por la entrada de trabajadores temporales al haberse cerrado la frontera están viendo si los consideran como trabajadores esenciales en realidad pero también están viendo la posibilidad de formar rápidamente a jóvenes locales para que puedan ayudar en las distintas cosechas ya comienzan a salir aquí en Canadá lo del tema de exactamente la campaña de arándanos también es otro tema pendiente que voy a quedar en el lugar como está yendo cuál sería el impacto del COVID en la campaña de arándanos ya la de Camu Camu respondimos con Olga luego también Ernesto Guzmán hace una consulta sobre las Brazilian Naps o aceite de Sacha Inche oportunidad comercial ahí los productos lo pusimos en las láminas anteriores y vieron el tema del plato que se recomienda consumir definitivamente hay mercado para las para las meses de Brasil hay mercado para el tema de aceites Sacha Inches aceites Sacha Inches no esperemos un mercado muy grande pero si hay nichos que podemos explotar ahí cada vez se hace más conocido así que todo producto que tenga un valor agregado relacionado a tema nutricional inmunológico como superfood y además le damos un valor agregado en lo que es que no solamente sea natural sino que tenga un valor agregado en cuanto a su medio de producción lo podemos ingresar aquí hay bastante apertura para eso y como dije anteriormente a uno de los colegas exportadores va a depender mucho de su empresa para que nosotros podamos definir de qué manera los a qué canales por ejemplo en algún producto podemos comenzar con étnicos en otros productos podemos entrar directamente a las cadenas en otros podemos entrar a distribuidores que dan a pequeños cadenitas de supermercado de dos tres tiendas va a depender mucho de lo que conversemos con ustedes para definir cuál es la estrategia comercial aquí en Canadá luego dos consultas ya finales sobre Isabel de Isabel Guevara ella consultas sobre mercado para marca deshidratada o batidos energéticos se llama con cacao en polvo es justamente los productos que nosotros queremos traer acá es exactamente eso batidos energéticos listos para tomar con maca con cacao en polvo eso es lo que nosotros queremos hacer incluso si no quieren ir más allá si quieren hacer un paso un poquito más adelante también por ejemplo esos mix de polvos para que uno los mezcle con jugos aquí también se puede hacer yo me preparo el mío yo mezclo varias cosas y me preparo el mío pero si hay uno listo mucho mejor me va a borrar el tiempo el tema de pesca he visto por ahí una pregunta que no es el tema de ahora pero digamos que lo habíamos ya conversado con Carl aquí la idea es darle mucho impulso al tema de conchas de abanico habíamos hablado de langostinos habíamos hablado también de algunos productos como la merluza y también evidentemente algo de pota y eso es por el lado de congelados digamos por el lado de procesados como dijo Antonio en una de las láminas donde hay esta empresa que produce conservas con valor agredado no solamente el pescado sino que le agregan especies le agregan ají le agregan no sé aceitunas ese tipo de cosas también creemos que por ahí hay una hay un hay un potencial interesante para que para que productos con valor agredado hechos en el Perú en lata vengan directamente aquí en el sector pesca cuenten con con nosotros nosotros siempre hemos estado comprometidos con 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 desarrollar las exportaciones y más aún en estos momentos somos un equipo y tenemos que trabajar por el bien del Perú así que cuenten con nosotros ya muchas gracias chau chau